Bueno, aquí nos encontramos con la Relacionista Pública de la Oficina de Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Ostalmología, Shirley Álvarez Valverde. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, interesada en el trabajo que están desarrollando ahí. ¿Cuáles son las principales funciones de esta oficina? Bueno, la Oficina de Relaciones Públicas cumple diferentes funciones. Tiene diferentes áreas que también funcionan dentro de la oficina, como el dar informes, el estar... Entonces, Relaciones Públicas e Imagen Institucional, ¿no? O sea, nosotros vemos todo lo que es la agenda de la Dirección General de la Directora y le coordinamos todo cómo van a ser sus actividades, ¿no? O sea, también vemos lo que es protocolo, diferentes actividades dentro de lo que es las interrelaciones con el público interno y externo, ¿no? Y acerca de los públicos externos, ¿cómo afianzan esa relación? Bueno, siempre se elaboran lo que son sumeniles. Entonces, tenemos lo que es también un directorio con fechas de aniversarios, fechas de años. Entonces, estamos pendientes de esa fecha para mandarles un presente, ¿no? Entonces, en base a eso tenemos siempre actualizadas nuestras relaciones con ellos, ¿no? Así que cualquier actividad que ellos desarrollen o que nosotros desarrollemos, ya estamos conectados y coordinamos más fácil, ¿no? En la página web del estudo aparece el organigrama. ¿Qué relación tiene esta oficina con la Dirección General? Depende directamente de la Dirección General. ¿Depende directamente? Sí, depende. Es como un órgano asesor. Entonces, como te decía, sí, pues coordina todas lo que son sus relaciones, sus actividades como otras instituciones. Y cuando hay también actividades internas, también coordina con las oficinas, con las comisiones, para que todo el evento salga como se desea, ¿no? Entonces, este... dependemos directamente de la Dirección General. Una otra pregunta. Si en caso tuviera una crisis corporativa, ¿cuál sería su mejor estrategia para la sociedad? Bueno, siempre, nosotros, por depender directamente de la Dirección General, seguimos las líneas que ellos indican, ¿no? Entonces, este... si hay una crisis, en este caso como una huelga, como reclamos... Claro, más con el político externo. Ah, ya. Reclamos. Claro, nosotros, aparte de existir relaciones públicas, también existe la oficina de calidad. Entonces, trabajamos coordinadamente, justo para resolver aquellos problemas que se presentan con el cliente, ¿no? Hay una oficina, hay un área dentro de la oficina de calidad que se encarga de los reclamos de las que, pues... Entonces, nosotros ya lanzamos o coordinamos con los medios para ver cuál es el mensaje que va a llegar a ellos, ¿no? O sea, qué se va a poder llegar, qué se va a poder... Perdón. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muy bien.